Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo una joya de la literatura medieval. Las 45 cántigas del Códice Rico de Alfonso X el Sabio. Recoge 195 cántigas, 200 en origen, y es el primer manuscrito de los cuatro conservados, en el que se combina texto, música e imagen. Como siempre, os haré una breve reseña sobre el personaje e iré poniendo fotos del libro para que podáis contemplar esta obra magistral. Sin más, comencemos.